Hola a todos y muy bienvenidos a la parte 5 de los sims 3 aventura en la isla entonces seguimos aquí en la mañana de un gatito parece ser de como se llama en isla paradiso entonces la verdad voy a poner también la primavera porque siempre hay verano voy a alargarlas un poquito más 10 y 7 de la primavera y pongo la lluvia porque así podrá salir de ella e hidratarse pero esperemos que no se ponga a llover eso espero pero es lo más seguro que se ponga a llover entonces puedes usar el baño y luego puedes limpiarlo vale entonces vamos a ver tú necesitas comer cuando salgas no vamos a ver tomate unos cereales y tú tomate una roca vamos a ir tú que estás libre vamos a intentar descubrir una isla esta es muy grande esa creo que no es creo que es esta tienes que descubrir navegar hasta aquí no limpiais nada no limpiais nada ya venga vente navegando solo no si hay nada no uy recordar quieres tener un complejo turístico de 4 estrellas y tú también a ver uy ahora si ahora si quiero incorporar una recompensa de toda la vida vamos a ver vamos a ver mapa de esta isla si hay una isla desesperada que descubrí fijo que este mapa la revela adquirir no sé si es esta isla encontrarás tu objeto aquí vale es esta ha recompuesto un mapa y descubrí toda la ubicación de una isla inexplorada mmm me parece interesante es la isla la que he mandado a venir a Isasko no creo pero bueno aquí ya tenemos nuestra isla si es creo yo o no yo la he mandado a venir a otra si yo la he mandado a esta vamos a venirnos con ella ahora vemos nuestra isla bonita espero un momentito vale entonces seguimos y antes de nada quería a ver a ver a ver estamos aquí quería pedir una disculpa porque no haber subido los vídeos durante mucho tiempo si los habéis echado de menos pues aquí están de nuevo más o menos porque he tenido unos problemitas digamos entonces vamos a ver parece que se han realizado todos tú no tú tampoco y tú sí entonces bueno habíamos tenido ese problema que no pues que nada que no sé explicarme lo y lo siento que llevo mucho tiempo sin poder grabar porque este vídeo lo empecé a grabar hace unas semanas y lo he seguido continuando después de mucho tiempo entonces es como un hacer de nuevo pero bueno sigamos con esta historia la verdad que a ver si tenemos una isla que discutimos el otro día para mí pero aquí es el mismo día es esta isla que vamos a empezar a construir nuestro propio resort porque la veo muy bien esta isla está bien para construir un resort vamos a buscar a ver si aquí creo que no sé si hay cofre cofre no hay verdad no hay un cofre aquí por favor ¿quién me puede explicar esto? alguien por favor explíganme esto aquí hay un cofre vas a abrirte y vas a abrir esto entonces tú demandado porque creo que vas a descubrir otra isla tú ahí es donde vamos a construir nuestra casa probablemente probablemente nuestra lujosa lujosa casa entonces para descubrir las islas os... ¿ves? ya la he descubierto y si has encontrado una isla inexplorada ahora es tuya y puedes edificarla y personalizarla a tu gusto ¿qué otros secretos y tesoros escondidos para descubrir habrá ahí fuera para los aventureros? y mucho lag en las islas si dan mucho lag eso sí para descubrir las islas os voy a dejar un vídeo de que hizo los sims de Annie pues para... ¿ves? ya tenemos aquí otra isla entonces espérate que la vas a visitar visitar Bancos de Berilo eh... sobre cómo descubrir las islas y todo eso cada una porque cada una es como una... es como cada una pues tiene... va como por niveles digamos esta pues es... esta es la más fácil de descubrir con acercarte la descubres y la otra es con los... juntando los cuatro libros de mapas o con la... o como lo hicimos nosotros con... la recompensa de toda la vida pero os pido... si me acuerdo porque siempre digo que voy a dejaros y nunca me acuerdo eh... perfecto mmm... eh... mucho lag si de verdad eh... mucho 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 lag yo no sé ya es FRAPS FRAPS Isla para Tiso de verdad vamos a ver si hay una... un cofre por aquí espero que no hay aquí eh... por aquí no hay... lo que... lo que pasa me voy por aquí pues está bonita y... pues no hay nada digámoslo así de claro eh... vamos a ver y entonces con editor editor si va a abrir el cofre mmm... que hay aquí más mil doscientos y a ver lo que hay por aquí vamos a verlo vamos a ver eso no es y R16 esto cuánto vale oh... esto 1080 uh... vamos a venderlo ¿cómo tiene esto eso ahí? eh... mapa del capitán mmm... no hay nada por favor nos vamos a quedar ¿para qué? lo queremos... o sea... ¿para qué lo queremos vender? esto se vende... sí... esto también... esto también... y eso no se lo que ha sido esto también... y esto también... vamos a ver la multitap porque creo que tenemos otra por aquí creo... pues no... no hay otra por aquí pues nos... hemos quedado con la multitap esto... hierro pues tampoco un poco... top hacia sur... fuera... no hay nada más... pues para allá ¿no? sí que había pocas cosas aquí... digamos... ehh... pues entonces vámonos con Sofía ya has comido ¿no? a ver... vámonos a... si os he encontrado sin duda... vale... gente... sumérgete aquí... entonces tú... vamos a empezar contigo también a trabajar directamente... en... en lo que te habíamos dicho hace tiempo... sumerge... vas a hacer buceo de superficie... creo que no he mostrado esta interacción aún... y aquí se mete el agua... a nadar... mmm... ¿qué te pasao? ah... y también quería haceros... más recomendaciones... ehh... la verdad... quería hacer un vídeo... de recomendaciones... etc... etc... a ver... haz un vídeo de superficie otra vez... a ver... ah bueno... pues vamos a hacer el trabajo ese... ehh... vamos a ver... vas a... salir corriendo... a ver... a ver... Tati... ¿qué haces? uy... ¿dónde estás? ¿dónde has ido? ¿a dónde te dije? te voy a matar... te voy a matar... te voy a matar... te voy a matar... Sofía... aquí... sumérgete... vámonos... no... qué... 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 algo vio... ¿nos podemos sumergir... ya nosotros? ehh... ehh... no podemos... mmm... el NRS... este... me está moviendo nervioso... ya... error... tap... calentilla... te voy a dejar así... ya vea lo que llegas... y tú vienes nadando... no te voy ya... es que te voy a matar vivo... 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 pero como... ya... ya no sé lo que digo... ag... es obvio... pues mientras que llegas... ahí... ahí se sobra... a ver... ehh... entonces... tú no estás haciendo prácticamente nada... es que no estás haciendo nada... es que no estás haciendo nada... seamos sinceros contigo misma... mmm... entonces como no estás haciendo nada... vamos a ver... ¿dónde hemos dicho que iba a ser la... el beso? vamos a ver... ¿dónde es... es esta, no? cara del botín piragal... bienes inmuebles... convertido en complejo turístico... eh... sí... vamos a ponerle de nombre... el otro mundo sirena... pues este va a ser... mundo tritón... mundo tritón... precioso, ¿verdad? mundo tritón... me he enamorado... de él... a ver... vamos a comprar... y... vamos a hacer... por lo menos... ponerle algo, ¿no? para que esto empiece a funcionar... y si no, pues no empezará a funcionar aún... pues nada... a ver... pongamos esto... a ver... pongamos esto... que es lo principal... que nos hace falta... para que esto... funcione... mucha mata... sí... mucha palmera... mucha vegetación... en general... pero que hay que eliminar... porque si no... no podemos hacer... construir... nada aquí... a ver... vamos a construir... eh... nivelar terreno... vamos a nivelar... a ver... esto aquí un poquito... así... perfecto... entonces vamos a ir... suavizando esto un poquito... para que quede mejor... Precioso, ¿verdad? Precioso, me he enamorado Y esto podemos ponerlo aquí mejor No, pues vamos a dejar donde estaba Ahí Supongo que ahí está bien ¿Qué más podemos hacer? Vamos a poner un poquito más por aquí Para que Pues la gente suaviza el terreno Así, perfecto La isla, o sea que es del tamaño más Grande que puede ser Que Aunque parece pequeña Pero se puede agrandar Y es un solar muy grande Vamos a poner piedras Y revestimientos Uy, tenemos esta, vale Es gratis Es una de todo Pero no vamos a utilizar esa Vamos a utilizar esta Pero es gratis Queda mejor para este resort Así Entonces por aquí vamos a hacer Un caminito Más pequeñito Y por aquí podría ser una zona Supongo de piscina No lo sé Pero deberíamos de comer Un poquito más Como esto También un bufé Y todo eso Aunque todavía no sé si lo vamos a abrir Supongo que sí Porque algo estoy haciendo ya, ¿no? A ver, entonces aquí está La torre de resort Entonces aquí vamos a construir algo sencillo Para los que lleguen aquí Pues supongo que llegarían en un barco Suavizar terreno aquí Vamos a hacer una pequeña playa ¿Qué os parece? Ah, sí, está perfecto Bueno, a ver Vamos a rebajarle un poquito Vale Y ahora vamos a suavizar esto un poquito más Así Y un poquito de arena A ver, vamos a poner Esta arena Vale Vamos a poner un poquito así por la costa Oh, tenemos esta vez más de fórmula Y nuestra ventana Esta, esta queda mejor Mira ¿Veis? Y ahora sí Esto está veando muy bien Nuestra playa No es precisamente de arena Pero es una playa Vamos a ver Esta arena Pero aquí no tenemos ¿Vale? Un poquito de aguita De esta que hace más Uy No sé Yo me estoy quedando un punto Jeje A ver Y entonces vamos a suavizar Vamos a suavizar esto un poco Vamos a suavizar Un poquito menos Y supongo que no ha quedado muy mal Nuestra playa Pero Podría haber quedado mejor Jeje Directamente Seamos sinceros Y pongamos esta cantita por aquí Esta por aquí Esto por aquí también Esto aquí está aquí Una mini playa Y vamos La Así Y vamos a jugar Una guitarra aquí también Y esto está genial Luego no tenemos Zona para que lleguen Nuestras A ver Cuando llega la gente Llegará Supongo por aquí Entonces debemos hacer Por aquí A ver Y así Así y así. Perfectísimo. Pero antes te voy a cambiar la visada, es como un poquito para nivelar. Esto está más perfecto. Entonces, no creo que esté para el plano. No nos da. Pues entonces, esto va a tomar la visita. No se puede meter directamente el pelo. Pues vamos a hacer el próximo uno. Vamos a ver, vamos a quitar un momento los pejados. Estamos pasando este episodio así. Lo siento mucho. Pero bueno. Era necesario, creo yo. Verdad? Sí. 65 este. ¿Cuánto es? 300. Vamos a poner uno de estos aquí. Y ahora las cosas gratis. Madera. Vamos a poner este suelo. A ver, vamos a poner el suelo bonito gratis. Y esto ya se irá arreglando. Pero poco a poco. Poco a poco conseguiremos nuestro resort de la nada. Un resort de... 5 estrellas. Digamos así, ¿no? Así está bien, supongo. Aquí vamos a poner nuestro... Vamos a tener muchas críticas ahora mismo. Entre ellas, no hay piscina. Creo que no va a haber. Pero a lo mejor esto cambia. Porque, ¿sabes? Yo hoy estoy de buen humor. Porque por fin puedo grabar. Entonces, a lo mejor me voy a hacer un cachín. No lo sé. No lo sé. Pero... Nadie lo sabrá. Y esto tarda mucho. Vamos a poner esto así. Y esto así también. Vale, acompañado. Y ahora vamos a poner unas... ventanitas. Tú tengas luces. Y lo yo. Porque entonces esa va a ser la primera fija del personal. Vamos a poner el personal. Así, muchas ventanitas. Ups. Vamos a poner esta. Ponga. Voy a poner otra más barata. Supongo yo. Esta es más barata. Eh... Pues esta está bien. Creo yo. A ver. Y esta es más barata aún. Esta viene con... Sanidad. Es muy barata. Es muy barata. Así y así. Baratísimo. Y tanto es barato. Está barata aún, ¿no? Así. Ah, perfecto. Supongo que las ventanas... Esto ya va a ir a cambiando, ¿vale? No ponen, no ponen. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a poner. Vamos a comprar. Eh, con el... No voy a comprar. Aquí. A ver. Mesas de buffet. Sí. Vamos a tener para unas cuantas. Pero lo que pasa es que no tenemos siempre para aceptarnos. Y para... Más cosas. Pídese. Entonces como van a comprar. Más cosas. Una mesa de comida. Ahí una. Ahí vi otra. Y vamos a comprar sillas. Perfecto, y supongo que, porque vamos a hacer algo también, voy a cerrar el otro resort, si lo voy a cerrar, y vamos a empezar a construir este, vamos a conseguir un bombo ahora aquí, entonces supongo que esto, a ver, vamos a poner alguna lámpara, esto es Tuff, no, esto es muy caro, a ver, voy a hacer un cachincho por la luz, un valor, mira esto pego, perfectísimo esto, y a ver, si todavía hay un norai, esto es que es, es un puest, un puerto, un puerto, un muelle, creo, no sé, entonces vamos a ver modo vivir, eh, vale, entonces este es nuestro resort, entonces como voy a vender, voy a quitar el otro, vamos a mejorar la sección del complejo, vamos a ver, establecer, eso está bien, ver financias, a ver, asignar a todos, playero, sección del complejo, mejorar el complejo, no, ver financias iyet este es el complejo, vale, está ocupada ahora mismo, gestión del complejo, donde está esto? Ah, creo que es aquí, a ver, gestión del complejo, dejar complejos, no, ver finanzas, no, a ver, eh, establecer precio, uh, me estoy mirando, me estoy mirando, me estoy mirando, aquí como se cambiaban este, creo que si se lo pueden cambiar, a ver, a ver, gestión del complejo, ingresa 122, es que nos ingresa bastante este, gestión del personal, a ver, a ver, eh, cancelar, gestión del complejo, uh, sé que se podía cambiar, ¿no? O han sido imaginaciones mías, no lo sé, aquí, creo que es, establecer precio de alojamiento, no, ¿dónde estoy? Aquí, creo que es, no lo sé, ¿esto está bien? ¿Esto lo hemos leído? No, vamos a leerlo, Sería deseable que comprarseis opciones de dim sum a buce, a buce, una piscina de lo más completo, mi mujer y mis hijos disfrutarán de lo lindo de todas las actividades disponibles, plantar unos cuantos árboles, arbustos y flores le daría un toque de color a este sitio, en el puesto de comida ofrecien algunos aperitivos majetes, el bufé no era la dama, no era nada del otro mundo, qué pasada, el bar de piscina, Me estoy planteando estar uno en la de mi casa. Vamos a dejarlo por un tiempo, vamos a estar con los dos, con Mundo Tritone y Mundo Silvina. Vale, es este, no esta, es esta, es la nueva. Vamos a irnos al otro. Es este, aquí. Vamos a poner orden, que no hay nada realmente, vamos a ver, establecer calidad a la comida, media coste, establecer calidad a la comida, media coste, establecer tipo de comida, vamos a poner para niños, establecer tipo de comida, almuerzo ya. Vamos a activar, a ver también la gama de colores, variante 3, variante 2, vamos a dejar esta, activar esto, y aquí contratar empleado para la urgencia. Vale, entonces, oh, ya lo hemos cortado. Preción del complejo, todavía no tenemos así nada, mejora el complejo, establecer precio de la urgencia. Un momento. Pues sí, entonces, creo que esto va a ser todo por este episodio. Bueno, ha sido un episodio un poco extraño, de verdad, ha sido el retorno mío, estoy un poquito de eso todavía. Pero bueno, hemos descubierto dos nuevas islas. Ay, no, todavía no voy a dejarlo porque creo que mandé allá, todavía estamos llegando. Nos vemos en el próximo episodio cuando sigamos con Sofía, ¿vale? Entonces nos vemos, oh, nos la ha respaldado. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, y adiós.